El Reino El Reino se alegrará, se alegrará, se alegrará Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida, la venida del Hijo del Hombre La Biblia así lo dice, que ya no puede mentir Que su venida será, como ladrón en la noche Que su venida será, como ladrón en la noche Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida, la venida del Hijo del Hombre La Biblia así lo dice, que ya no puede mentir Que su venida será, como ladrón en la noche Que su venida será, como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será la venida, la venida del Hijo del Hombre La Biblia así lo dice, que ya no puede mentir Que su venida será, como ladrón en la noche Que su venida será, como ladrón en la noche Con sabor a la costa chica que su venida será, como ladrón en la noche Y......